Y amigas y amigos, como cada mañana el contacto es con la Dirección de Salud Pública del municipio de Sandino. De la parte A del teléfono tengo al doctor Javier Carballo Gutiérrez, director en funciones de salud pública, que en esta mañana del martes, martes 8 de junio, ya tiene preparado la situación epidemiológica que amanece hoy Sandino. Buenos días, doctor. Buenos días, Noemí. Como siempre, un placer estar acá a tu lado y también al lado de nuestro pueblo para informarles oportunamente cómo se comporta Sandino en términos epidemiológicos. ¿Cómo amanecimos hoy, doctor? Bueno, Sandino continúa enfrentando una situación muy crítica con el tema de la COVID-19. Y a pesar de que hemos tenido una ligera disminución en el número de casos confirmados por día, y cuando evaluamos una semana, comparando con la semana anterior, sí, hemos tenido una ligera disminución, pero a un ritmo muy lento. También está circulando acá una cepa muy violenta, con mucha velocidad de repitación, es decir, de transmisión muy alta. Y también, sumándole a esto, todo lo que ocurre, es decir, todas las medicinas sociales, el término que está dispensa por todos los consejos populares, todas las zonas de descensa. Y a pesar de las acciones que se han hecho, todavía no logramos un control de la enfermedad. Bueno, para hoy tenemos 17 casos confirmados. Ellos son, ellos son, se encuentran en Sandino un caso, en Cortés seis casos, en La Martina dos casos, en Pasada de Amarín dos casos, y Manuel Lazo seis casos. Es decir, Cortés en los últimos días ha dado indicios de que hay allí un alza de casos positivos por día, y ya Cortés, a partir del domingo, se encuentra en cuarentena. Cortés, con todos sus establecimientos públicos y de comercio, se encuentran cerrados. Allí con también zonas de cuarentena, dentro de la propia cuarentena de Cortés, con limitaciones de la movilidad, para entrar en salir allí al poblado de Cortés. Asimismo, se encuentran ya varios consejos populares, y yo creo que hoy nada más se encuentra abierto el de Martí y ya, porque todas las zonas de defensa se encuentran hoy en cuarentena, exceptuando Martí y quizás el poblado de La Grifa, las PUC, sí, esas zonas ahí, todas las zonas de defensa se encuentran hoy en cuarentena, y aún así, ya todavía, después de un mes y pico, todo el que es Manuel Lazo, miren, hoy tiene seis casos Manuel Lazo, es decir, siguen dando pacientes confirmados, a pesar de las restricciones que han habido ahí, con el tema de la movilidad. Esto debe entender que realmente la movilidad no anda de todo bien, y que las personas siguen entonces circulando, y transmitiendo el virus de un lugar hacia otro. En el día de ayer, 24 personas acuden a nuestros servicios de salud en todo el territorio, y de ellos solamente tres dieron antígenos positivos. Ya en la noche de ayer, también, después de las cinco de la tarde, acudieron muchas personas espontáneamente a los cuerpos de guardia, donde se hacen estos test rápidos, y muchos también fueron positivos a este test. Bueno, ya esto lo daríamos para mañana, no de mí. Solo, bueno, ya hoy tenemos solamente, en el par de estadísticos, tres casos de test positivos, que son de Bolívar 2 y de Cortés 1. Hoy tenemos en Pinar del Río, 107 pacientes activos, y son personas que han salido positivas al PCF, y al test antígenos, y de ellos hay reportado uno grave, que es de Palmarito, y uno grave crítico, que es de Manuel Lazo. Buena tasa se comporta en 565.4, con 204 pacientes confirmados en los últimos 15 días. Como vemos, nuestra admisión es muy elevada, continuamos también en todas las zonas del territorio tan afectadas, y es muy complejo poder lograr un control. Solamente, bueno, decirles a todo el pueblo, que tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que aumentar el tema de la disciplina social, sin mejorarla, estar comprometidos con toda esta causa, porque esto es lo que nos está retrasando, lograr un control. Y sobre todas las cosas, lo que siempre digo, no todas las personas dan los contactos que tienen como, cuando salen positivos al test antígenos, y entonces, esto también nos está dificultando mucho, poder aislar oportunamente a las personas, y, por supuesto, sigue la transmisión detrás de este paciente positivo que pudimos dejar en la vivienda. Y ahí entonces, cae el viejito, cae la embarazada, cae el niño pequeño, y empiezan las complicaciones entonces por la pérdida de oportunidad al aislar las personas. Para mañana ya tenemos la confirmación de 12 casos y 8 para pasado mañana. Es decir, aquí vemos que el laboratorio en los últimos tiempos hace una misión extraordinaria, sin demora en ninguna, en los estudios de PCR, porque ya tenemos con alteración dos días antes, sabemos ya quiénes están para recoger mañana y quiénes están para recoger pasado mañana. Ahora mismo, en el parque que está entrando, en este mismo minuto que estamos conversando, van a llegar 8 nuevos pacientes, de ellos dos son de palmarito. Ya automáticamente tenemos un sistema de trabajo donde pasamos a la zona de defensa, estos pacientes, para recogida oportuna de los contactos. Es decir, que el esfuerzo está, solo falta el sentido de percepción de riesgo de las personas. Bien, muchísimas gracias al doctor. Sandino amaneció con 17 casos positivos a la COVID-19, de ellos uno de Sandino, de Cortés 6, de Manuel Lazo 6, de Las Martinas 2, y de Pasada de Marín 2. Enfrenta a Sandino una crítica situación epidemiológica, con un virus que está transitando de una mayor virulencia y una rápida transmisión. Cortés, con un alza por día de transmisión, hoy en cuarentena. Continúan asistiendo personas a los centros de aislamiento, 24 asistieron ayer a los centros de salud del municipio de Sandino y tres de ellos dieron al test rápido positivo. 107 hay en Pinar del Río activos, de estos 107 que están activos en Pinar. Dos hay graves, uno grave crítico y otro grave que se le está dando tratamiento especializado. 565.4 es la tasa de Sandino con 204 en los últimos 15 días y para mañana ya hay 12 casos y para pasado mañana 8 casos que ya tenemos bien confirmados por lo que se está trabajando en el aislamiento de las personas de contactos de estos casos positivos. Por tanto y demás, como siempre les digo, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento social, fundamentales para evitar la COVID-19 y mucha disciplina. Por favor, quédense en casa. Muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, director en Funciones de Salud Pública, por sus palabras para nuestra emisora. ¡Gracias! ¡Gracias!